Hola, ¿qué tal? Soy Alexis Rodríguez, estoy en representación de la Secretaría de Agricultura Familiar. En este momento me tocó ser referente regional de la Zona 6. Y participar del CLAA para nosotros es muy importante, ya que es un espacio donde poder direccionar las políticas para el productor desde el Estado.